People think I'm a bit goofy, but I do think paint color actually changes the sound of a guitar. Paint color actually changes the sound of a guitar. Billy Corgan, famoso por ser vocalista y guitarrista de la legendaria banda de rock alternativo Smashing Pumpkins, y ahora mucho más famoso entre la comunidad de guitarristas por decir que la pintura afecta el tono de tu guitarra. Billy es un músico reconocido por sus declaraciones y entrevistas que de repente se ponen medio raras, pero lo que es cierto es que no pudimos dejar pasar por alto una declaración de este tipo, así que decidimos hacer la prueba por nosotros mismos. Y pues antes de que se pongan a pintar sus guitarras, suscríbanse al canal y denle click a la campanita de entrevistas de teorías de conspiración con Alex Jones que está al lado. Esto les va a avisar cada vez que subamos un video nuevo. Resulta que tenemos tres Dan Electro 59 NOS Plus en la tienda. Todas vienen de fábrica con aparentemente el mismo ajuste, así que Joel nos va a sacar de la duda y vamos a tocar el mismo modelo de guitarra, el mismo riff, con las mismas pastillas, mismo tipo de cuerdas, pero con diferente color. No olviden dejar su comentario para saber qué tanta diferencia notaron. Gracias. 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 No sé si se estén dando cuenta, pero nosotros nos estamos dando cuenta de una cosa bien curiosa. De repente el sonido de la guitarra cambia dependiendo de qué tan arriba o tan abajo tenga colocada la chamarra Joel. Así que pues vamos a prestarle mi suéter para ver si hay diferencia en el tono, al menos notoria. Vale, qué loco estuvo eso. Vamos a ver qué tanto cambia el tono si le ponemos la chamarra mía, la de Don Ever y mi suéter. Pues al parecer este experimento ya se convirtió en otro. Vamos a ver cómo suena Joel si le quitamos las chamarras y vamos a quitarle la playera. Bueno, pues ahí lo tienen. No se lo esperaban, ¿verdad? Soy Pepis y bye.